Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Alexa En esta aplicación vamos a crear dos rutinas Una para encender el aire con una palabra Y otra para apagar el aire con otra palabra que queramos Vamos a poder poner la palabra que queramos para que nuestro aire encienda o apague Pero en este video voy a utilizar dos palabras Tengo calor Lo primero que vamos a hacer es hacer una rutina Vamos al apartado de rutina Le damos al símbolo de más que está a mano derecha Vamos a crear una rutina Por motivo de este video vamos a ponerle YouTube Le damos al siguiente Dice Cuando queremos que pase esto No queremos que ocurra a ninguna hora Solo queremos que ocurra cuando yo diga esas palabras Vamos a darle donde dice voice Que es vos Y vamos a poner la frase que queramos Vamos a poner Una palabra Una frase Que cuando yo diga eso El aire va a encender o va a apagar Con la que voy a utilizar ahora el aire va A encender Tengo calor Cada vez que diga tengo calor El aire va a encender Entonces ¿Qué acción va a ocurrir? Aquí es que vamos a seleccionar el dispositivo inteligente que queremos que haga esa función Buscamos donde dice Smart Home No queremos lámparas No queremos nada Ponemos todos los dispositivos para poder ver cuáles son En el caso de este video En el caso de este video vamos a utilizar el aire Que queremos que ocurra cuando yo diga esa palabra Tengo calor Si lo dejo así va a encender Si lo pongo así Cada vez que diga tengo calor va a apagar Pero nosotros queremos que encienda Le damos al siguiente Y Dentro del dispositivo Está configurado para cuando diga tengo calor Enciende el aire Entonces Vamos a guardar esa rutina Para probar Esta función Dice que Tardará un minuto en funcionar Voy a poner mi cámara para que puedan ver Cómo funciona Este dispositivo Entonces Tenemos el aire enfrente No está encendido Ni nada Cuando diga la Palabra que configure con Alexa Debería encender Alexa Tengo calor Vamos a continuar con la siguiente frase Que por este video le pondremos Casa Entonces Cada vez que diga la palabra casa Pero ustedes pueden poner otra frase de manera creativa El aire se va a apagar Porque Realiza tiene problema con la rutina de tengo frío Dice otras cosas Entonces Vamos a nuestra aplicación Igual Vamos a crear la rutina De la misma manera Que lo hicimos con la rutina tengo frío Entonces le damos a más Seleccionamos la rutina Le damos al símbolo de más Que tenemos aquí a mano derecha Ponemos el nombre Vamos a poner YouTube YouTube 1 Porque ya tenemos un YouTube Le damos al siguiente Cuando queremos que esto pase No queremos que pase a ninguna hora Sino que funcione una rutina por voz Vamos a poner casa Cada vez que diga la palabra casa El aire se va a apagar Vamos a seleccionar que acción queremos que ocurra Seleccionamos nuestro dispositivo es inteligente Donde dice Smart Home Le damos a todo lo dispositivo Para ver todo lo dispositivo Seleccionamos el dispositivo A proceder Le vamos a poner la opción apagar Le damos a siguiente Verificamos que la rutina es de todo bien Le damos a guardar Esperamos un minuto para proceder con las preguntas Vamos a preguntar dos preguntas Tengo calor Enciende el aire Cuando diga la palabra casa Apaga el aire No uso la rutina Tengo frío Porque Alexa responde otra cosa Ya que estamos en frente del aire Vamos a preguntar las dos frases Alexa Tengo frío Es un buen momento para hacerle caso A todas las mamás del mundo Y ponerse un suéter Alexa Tengo calor Alexa Casa Entonces Ven como funcionan Ambas rutinas Pueden utilizar la palabra que quieran Siempre y cuando teniendo un enchufe inteligente Para que funcione Es cuanto Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.